si crees tener el problema de comprar compulsivamente no te perdas este programa que va a estar con muchísimos tips para dejar esas adicciones a las compras si yo tengo una mesada si me regalaron yo voy y me desboco esos zapatos aunque los zapatos no me queden bien me queden apretado o lo usé dos veces eso es una conducta impulsiva es un arrebato momentáneo nos acompañará en nuestro segmento nuevas eunice chade que nos va a presentar su nuevo libro de cuentos espectaculares y el presentador del programa o nos trae exclusivas desde la ciudad del sol vengo yo y le pido un saludo para la gente de nicaragua y él salió corriendo como que me empujó y sólo hizo así y en las confesiones de adán nos acompaña un emprendedor empresario y propietario de los restaurantes italianísimo y sushi ito no se lo pierdan los esperamos